Menos de una semana después del parto, La Chapelle, de 32 años, compartió en sus la también modelo prometió a sus fans que en breve compartirá fotos y vídeos de esta nueva etapa, de la cual sus seguidores han estado al pendiente, además de dirigirse a sus seguidores. La Chapelle dio un vistazo de algunos de los regalos que Genaro ha recibido, así como los lindos detalles que sus amigos y conocidos les han enviado a ella y a su esposo, como un simpático juego de tazas que dicen «mamá» y «papá» en inglés. La dominicana confesó que vivió semanas de incertidumbre, pues no sabía si su bebé lograría sobrevivir a la enfermedad, pero tras unas semanas de reposo y las indicaciones de sus médicos, logró salir adelante. La Chapelle La Chapelle La Chapelle